para significar todo el valor que Calatmul tiene para el Estado. Me refiero tanto al patrimonio natural y cultural como a la riqueza humana representada por su gente. Ciertamente, aquí está el pulmón más importante de México y la antigua ciudad maya más grande de nuestro país. Pero también está la gente más luchadora. Ustedes son ejemplo de esfuerzo y trabajo en las condiciones más adversas. Agosto, septiembre y octubre y noviembre, entonces cuatro, hemos ido recuperando empleos. O sea que ya no hemos llegado a cuando empezó la pandemia, pero tenemos cuatro meses que no ha caído si no hemos ido hacia adelante. Cuando viene el gobernador y cuando vienen todos los representantes del gobierno del Estado, venimos a traer buenas noticias, venimos a traer apoyos y venimos a traer beneficios. El compromiso del gobierno del Estado encabeza el gobernador que ha podido ir a decir muy claro, solamente en esta Secretaría de Desarrollo Social y Más de Colón Oro encabezada con los programas de estrategia de admisión social en el medio, se tiene una inversión de 6.099.188 pesos. Estímulos para los empleos, mujeres indígenas, microcrédicos y recuperación de espacios cubiertos. Y si le sumamos la inversión de las escopas ecológicas, digamos a un montón de 6.655.100 pesos. Esto habla de este compromiso que tiene el gobernador de la ISA que cuando visita una comunidad o cuando visitas un municipio trae resultados. Estoy seguro que seguiremos trabajando con el mismo índice y con mucha responsabilidad para que la agricultura vaya bien y que el parqueche le vaya muy bien. Muchas gracias.